Yo estaría demasiado, demasiado triste, deprimida, si tuviera un mal estomacal como esos que están tomando por ahí, sin agua. Como el que viene Loquillo, Loquillo nos tiene empestado. Eso me dijeron, que deprimida estoy con eso. Le pasó el mal a Tachín, con eso te digo. Sí, Tachín, sí. Ayer estaba enfermo, Tachín. Ese fue el sueño de Loquillo toda la vida, él siempre quiso viral, ser viral, siempre quiso volverse viral y estar lleno de virus en el mundo. ¡Le estalló el virus a Loquillo! Pero bueno, esas son cosas que a algunos nos deprime, mientras que a otros no. Pero para eso, para la gente que se deprime, tenemos a nuestro motivador. Bienvenido, Francis Koush. Positivísimo. ¿Qué mereces eso? Unos aplausos de Francis. Televidentes que a esta hora necesitan, díganle a Ozuna que deje hacérsela. O sea, jalarse el caucho. Para toda la gente que necesita salir adelante, tú que estás ahí deprimido y quieres estar rosagando. Eregido, quieres mostrarte al mundo, quieres que todos desde lejos te noten, quieres estar como el barro en la frente de Shirley. Este mensaje es para ti, para que salgas adelante. El abrazo correo. Es que está grandecito, para que hablamos con mi hash. Para esas personas que cuando van a tomar una foto dicen, pero que no quede a contraluz y ni siquiera saben qué significa contraluz. De acuerdo. Para los perros miserables. ¿Qué es contraluz, maestro Francis? No sé, por eso nunca digo que no. Hoy quiero hablar sobre lo difícil que se nos hace cumplir una meta tan sencilla como adelgazar. Esto atormenta a muchas personas. Ay, sí. Para bajar de peso hay que empezar por dejar de comer en la noche. La clave está en comer solo ciertos días de la semana. Si apenas estás empezando la dieta, lo mejor es el lunes, por ejemplo. ¿Ya? ¿El lunes? Coma el lunes. ¿Y ya? ¿Qué? Si ya está más avanzado, pues coma el martes. Ajá. Y si no es capaz de cerrar la jeta, pues coma miércoles porque el día está atragando. Un abrazo para Diana Medina y mucha suerte en su recuperación de su cirugía. Y ya quiero dejarlos con la parábola de la viuda y el anillo. La viuda de... Esta es la historia de una viuda que enviudó. Durante muchos meses estuvo sumida su mente en una gran depresión tras la pérdida de su marido. Pasado el tiempo, la viuda se vino a dar cuenta de que algo que la consolaba era mirar su dedo a un con la argolla de matrimonio. ¡Ah, qué lindo! Encontró consuelo en esto y todas las noches el dedo con la argolla. Todas las noches el dedo, todas las noches miraba, todas las noches se consolaba con su dedo y su argolla. Y esto nos dejó una bella enseñanza, mis queridos callejeros, y es que el dolor de la viudez se cura a punta de dedo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo escucho! ¡La, la, la calle!